de a caballo con guillermo londoño a little rejo camarita llegaron las vaquerías sean bienvenidos amigos una vez más a la tierra los animales y el hombre y hoy al campeonato nacional de vaquería 2016 aquí en el municipio de la pintada en el suroeste antioqueño donde se ha iniciado todas estas baenas guillermo y no nos cansamos de repetir digamos que la región más vaquera que tiene el interior de colombia si leonel una de las pioneras no solamente para los campeonatos y la vaquería como deporte sino como tal la vaquería en colombia como oficio y hoy nos encontramos aquí en la pintada antioquia para darle término a lo que fue durante el año todas las válidas nacionales regionales que se hicieron durante el año en todas las regiones del país leonel y esto ya lleva buenos años ya estamos en un deporte absolutamente maduro que se ha enriquecido en el reglamento que todas las vainas que se han llevado digamos al espectáculo pues ya tienen una un pulimiento digámoslo así si leonel y es un deporte de familia como lo hemos repetido varias veces como podemos ver ahora amigos del programa la tierra los animales como ustedes han visto que enlazan las parejas de esposo de esposa novios primo prima hermanos hermano y hermana papá hija papá hijo pero en todas maneras sigue muy competitivo muy competitivo leonel hoy en día por una pialada de dos puntos o algo se pierde un campeonato por un segundo y por un momento en no hacer las cosas dentro del tiempo que se tiene limitado y establecido para eso como ya todos los amigos de la vaquería y del programa leonel están muy enterados con todas las imágenes que le hemos llevado a través de tantos programas pero y como se puede observar en las imágenes pues este es un deporte que tiene muchas partes muchas aristas muchos momentos porque son varios estilos que se califican aquí y también son varios varias las pruebas así que no es una cosa completamente monótona sino que tiene su propia dinámica y es una dinámica que se ha rescatado digamos del verdadero oficio de la vaquería de un verdadero oficio leonel entonces con todo esto y esperamos que disfruten a través del programa de todas las incidencias que se llevaron o que ocurrieron aquí en este campeonato y valida nacional leonel muy bien y nos quiero dejar con don guillermo londoño quien ha sido el creador y el dinamizador de este gran deporte nacional como es la vaquería criolla colombiana señor guillermo con gran cariño a mi saludo apreciado el llano se lo agradece por lo tanto que ha luchado por el deporte más sano que poco a poco ha brillado bueno amigos de la vaquería como ya lo dijimos anteriormente dijo leonel gallego de la tierra los animales y el hombre que ha sido un precursor ha sido la mano derecha para que se conociera para que se diera a ver en todo nuestro territorio e internacionalmente también lo que es nuestra vaquería colombiana como deporte vamos disfrutando de todas estas imágenes cuando iniciamos siempre una vaquería encomendando a nuestra señora la inmaculada concepción porque precisamente este campeonato se hace allí en la pintada antioquia el 8 de diciembre en honor a la virgen nuestra inmaculada concepción que es la patrona de todos nosotros los receros los vaqueros los gañanes de los bueyes de los bolleros de todos los que trabajamos con los ganados la inmaculada concepción esta virgen que siempre nos ampara nos ilumina para que todo ocurra lo mejor en nuestros campos de vaquería y no solamente allí en los campos de vaquería sino en los campos de verdad por todo el territorio colombiano ahí vemos ya como hacemos el honor con los sombreros encomendándonos a ella muchos mirando hacia el cielo y siempre se lleva desde la llegada de corrales donde llegan los ganados a estar tranquilos y se lleva entronizarla allá en el partidor como más adelante las imágenes la vamos a ver iluminada porque el sábado por la noche allí se le hizo el honor como se hace en muchas partes el 7 y el 8 de diciembre que es el propio día el 8 de diciembre el día de nuestra inmaculada concepción ahí ya nos alistábamos con los homenajes sentidos a vaqueros que ya no nos acompañan que muchas veces ya estuvieron con nosotros participando departiendo compartiendo y puntuando peleando los puestos y los puntajes que se requieren para ir acumulando a través del año para este campeonato el campeonato de vaquería en la pintada antioquia en nuestra tierra bonita este deporte estaba muy olvidado se practicaba en gozatos trabajando con ganado la manguera la sabana y el juez era el encargado era bonito mira no 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 no